La Argentina se tiene que industrializar, pero obligatoriamente, si no, ¿cómo hubiésemos fabricado un satélite? ¿Pero qué es lo que me quieren decir? Que no tenemos que fabricar tornillos ni tuercas porque nos da... Bueno, yo no quiero una economía autárquica. Nosotros planteamos una inserción inteligente de la Argentina. Nunca plantee el celular argentino. Yo plantee que todos los celulares del mundo tuvieran un componente argentino. Te estoy hablando cuando fui secretario de comunicaciones y a su vez empezamos a pensar el satélite. ¿Sabes cuándo se empezó a pensar el satélite? En junio del 2003. Todavía estaban golpeando las puertas de los bancos, todavía era un lío. Kirchner había sumido. Y sin embargo fuimos y le dijimos a De Vido, vamos a bombardear Tokio. Era una vieja anécdota de Roosevelt que después de Pearl Harbor, junto a su estado mayor le dijo, quiero bombardear Tokio. Y todos le dijeron, ustedes están locos. Sí, puede ser, pero lo hacen ustedes el plan o lo hago yo. Tienen 15 días. Y Estados Unidos bombardeó Tokio. Tiró una bomba en una plaza, todos los aviones se cayeron. No sirvió para nada. Pero el New York Times y todos los diarios de Estados Unidos dijeron bombardeamos Tokio. Y entonces nosotros lo que le teníamos que decir al pueblo argentino que estábamos en condiciones de fabricar un satélite. En junio del 2003 salió chiquitito en Clarín que el gobierno se planteaba hacer un satélite de comunicaciones con tecnología nacional porque estaba en condiciones de ocupar una posición que si no la ocupaban los ingleses. Y le ganamos 12 a 0 dos veces en Ginebra a los ingleses si no nos soplaban la posición. Y ahí está el satélite, que lo hizo el INVAP, se lanzó en las Guayañas. Hay una anécdota muy interesante. Estaba yo discutiendo con los... Porque había dos lugares donde podías comprar los componentes. Hay componentes que tenés que comprar. Con los chinos o con los norteamericanos. Los europeos era más complicado. Entonces cuando venían los norteamericanos yo les ponía el satélite chino. Tenía dos satélites. El chino era una cosa así grande como un Ford Falcon. Y el norteamericano parecía una Ferrari, una cosa chica. Pero yo tenía los dos. De acuerdo a quién discutía, le ponía uno arriba de la mesa. Al final era mucho más barato los chinos, me fui a China. Y tuve una reunión ahí. Los chinos donde vayan siempre son más... La mayoría de la reunión siempre son chinos. Sea de local o de visitante. Si es de local es lógico, pero si es de visitante no. Bueno, las delegaciones de los chinos siempre se cuentan de a decenas. Y entonces nunca pude tener una reunión. Ni acá ni allá que fuéramos más que ellos. Siempre son ellos más. Bueno, imagínate lo que era de visitante. Estaba el embajador, estaba yo, qué sé yo, alguno más. Y ahí estaba toda la mesa enorme. Y arreglamos lo del satélite. Un viernes a la tarde. Bastante interesante el arreglo del satélite. Vuelvo de Pekín o Beijing como es ahora. Para Frankfurt, Buenos Aires, tardás como 36 horas. Es todo el fin de semana. O sea que llego acá la noche del domingo. Bueno, el lunes voy a trabajar. Son las 10 de la mañana. Y mi secretaria, que ya era mi secretaria, me dice, Guillermo, están de la embajada. Y si a vos te dice que están de la embajada, no hace falta preguntar cuál es. No, es obvio. Están de la embajada, es la embajada. Bueno, están de la embajada. Bueno, pasámelo, le digo. Pensé que era el teléfono. No, me dice, está acá. ¿Cómo que está acá? Teníamos cita. Yo, no, no, vino, vio luz y entró. Y bueno, si es la embajada que viene, no tenemos alternativa. Decirle que pase, obviamente. Bueno, nos sentamos. Me dice, disculpe, secretario, tres minutos. No, no, dígame qué precisa. No, dice, eso que fue a hacer a China no está bien. ¿Y qué fui a hacer a China? Yo no había hablado con nadie. El embajador, que entiendo que no debería haber hablado, y después ni teléfono ni nada. Ni teníamos teléfono en serio. Y entonces me dice, mire, le quiero transmitir que Occidente no está de acuerdo con que ustedes hagan el satélite con los chinos. Estamos de acuerdo en que hagan el satélite, pero no con los chinos. Bueno, le digo, es una decisión soberana. Es una decisión soberana y la vamos a respetar. Pero qué sé yo, imagínense que explote cuando toma algo. Y yo le digo, tenés razón, si explota y el seguro, no, no vamos a tener, no va a haber seguro, porque seguro para los componentes chinos en satélite no hay. Si es chino, no hay seguro. Y no hay. Te lo digo así. No hay. Para los que piensan que con el fondo, todas esas pavadas, viste, estos pibes que hablan por hablar, yo te la cuento. Viste que somos, viste, no es fácil que te disparen con Sevilla. Esto no era disparar con Sevilla. Y si explota, porque cada tanto explota alguno. Imagínense, y el seguro me lo... No, seguro no hay. No, seguro sobre componentes chinos, no hay seguro en occidente. Y el seguro tiene que ser occidente. Sabe que en los chinos no. Bueno, listo. Está claro que fueron componentes franceses, norteamericanos, y se disparó con un vector francés en la Guayaña. Y tenemos el satélite y le ganamos a los ingleses. Las cosas se van haciendo con inteligencia y entendiendo. Si vos tenés un norte, el mundo te respeta. Ahora, si vos pensás que es haciendo una cosa, haciendo otra, vos para acá, saltás para allá, decís tonterías, eso no se respeta. A nuestro gobierno lo respetaron porque éramos buenos socios. Yo cada 45 días hablaba con la embajada. Era uno de los que hablaban con la embajada. No te puedo decir que más allá de eso y en las políticas que nosotros teníamos nos hubiesen dicho alguna cosa impropia. Y yo tampoco. Por eso en esos cables que después salieron en el LID, cuando vino Moreno, nunca dijeron, no, mire, Moreno dijo tal cosa. Y cada 45 días durante... Mientras fui secretario de Comunicaciones, cada 45 días nosotros charlábamos con la embajada porque teníamos muchas cosas para resolver. Entre otras cosas, los del Fondo Monetario.